Señor Dios mío ayuda, extiende tu mano Señor ayuda, aleluya de su niñez, pon tu mano, pon tu gracia levanta Señor de él un instrumento, nombre de Jesucristo de Nazaret, extiende tu mano Señor en esta hora toca Señor, aleluya recibe Dios mío aquella humillación, aquel arrepentimiento que lo hace de todo corazón perdónale Señor Dios mío, aleluya nunca más, nunca más lo hará, la gracia tu misericordia sea sobre su vida aleluya, santificalo, límpialo Señor, en el nombre de Jesús, aleluya, sea dada la victoria en esta hora en el nombre de Jesús, aleluya, gracias Padre Santo, gracias Padre Santo, aleluya, maravilloso tu nombre ayuda Señor desde su, aleluya desde su adolescencia, ser un ganador de almas, así como lo está haciendo compartiendo tu palabra Señor con sus compañeros, esa palabra que venga de lo alto Señor para bendición de aquellos jóvenes, aleluya dirígelos, guíalos Señor Dios mío, aleluya para rescatar a su familia, su testimonio, su vida, aleluya, muchos de sus familiares llegan a tus pies, a tu camino